Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Lego con AJ Brick, Motion Piece y Jay Garrick Y yo soy Jose Rero y esto es The Planet Brick Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del podcast de Lego que tenemos aquí The Planet Brick Hoy tengo que decir que el cosmos está ardiendo a otro nivel porque tenemos un invitado especial increíble Y es que no es otro que Charlie Darce ¡Bienvenido Charlie! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues como siempre ya saben que es un placer compartir todos estos temas del coleccionismo Me apasiona estar platicando y compartiendo con todos ustedes Y gracias, gracias por la invitación a participar aquí con todos ustedes Y bueno, en este caso lo primero que te vamos a pedir antes de cualquier cosa es Por favor, cuéntales a nuestros oyentes y a los que nos estén viendo en directo Un poquito acerca de ti para que te conozcan más y que descubran la importancia de que estés aquí Ok, espero no aburrirlos Trataré de ser lo más breve que se pueda Pues, ¿quién soy? Tengo un canal en YouTube Este es uno de los canales más viejitos que hay dentro de la plataforma Tengo más o menos como 13 años en esto Hoy en día cuento con 111 mil suscriptores aproximadamente Convirtiéndome en uno de los canales más grandes en español Que tocan temas del ego Aparte del canal, pues básicamente lo que me lleva a todo esto Es mi fanatismo por coleccionar juguetes Desde muy pequeño llevo toda la vida Coleccionando todo lo que se pueda Inicie a lo mejor como muchos de ustedes Cuando eres pequeño, pues no hay un gran presupuesto E inicias coleccionando cosas Pues no tan caras como estampitas o cosas por el estilo Y esa es la pasión que he llevado toda la vida He tenido varias etapas La del ego Ha tenido también algunos cambios Es la más reciente Y básicamente en cuanto al coleccionismo del ego Llevo ya algunos añitos, poquitos Especializándome ya en coleccionar artículos de preproducción ¿A qué me refiero con preproducción? Son las pruebas que se hacen a la hora de fabricar una figura Las pruebas que se hacen en los moldes Con las pinturas, diseños Todo eso es lo que colecciono Principalmente por cuestión de espacio Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes Me entienden en esta parte De que de repente el espacio Es el enemigo de todo el coleccionista Entonces por eso fue que decidí Especializarme principalmente en prototipos Artículos de preproducción Y en algún momento intenté también Con artículos promocionales Pero pues era lo mismo El espacio se empieza a terminar Y tienes que especializarte en algo Y fue cuando decidí Continuar únicamente con artículos de preproducción Entonces ese es un resumen así De qué es lo que hago Y bueno, supongo que mis compañeros Se me van a tener un montón de preguntas Así que vamos a empezar una pequeña rondita De preguntas para conocerte más Con el tema relacionado con este podcast Con Lego sobre todo Y bueno, empiezo en este caso Con una pregunta que yo creo que es de cajón Pero es ¿Cómo conociste Lego? ¿Cómo conocí Lego? El primer contacto que yo tuve con la marca Fue por un primo Que él es mucho más pequeño que yo Y él se fue a vivir a Estados Unidos Y en alguna ocasión me mandó juguetes Me llegaron unos robots medio extraños Que yo no sabía ni qué era Hasta tiempo después caía la idea De que ese fue mi primer contacto con Lego Y fue con unos sets de Bionicle Fueron estos robotsitos Que venían en unos cilindritos Por ahí tenía uno Lo hubiera puesto a la mano Esos fueron el primer contacto Que yo tuve con Lego Ya como coleccionista Tuvo que pasar mucho tiempo después Sobre todo Llego al mundo de Lego Por mi afición Por el mundo de Star Wars Pero en sí El primer contacto Fueron con esos Primeros sets de Bionicle ¿Cómo es? ¿O cómo te nació la idea De buscar estos tipos de prototipos O elementos de preproducción? Preproducción Ok Esa inquietud surge Por conocer Un poquito más De qué hay detrás del telón ¿No? Muchas veces La mayoría conocemos El producto final Y anteriormente Que me metiera en el mundo Del coleccionismo de Lego Estaba muy metido En el mundo Del juguete vintage En alguna ocasión Estuve Yo creo que eso Tuvo mucho que ver Porque En un evento En la Celebration Que se realizó en Orlando Hace como Siete años aproximadamente Tuve oportunidad De conocer a varios coleccionistas Y estuvieron exhibiendo Algunas piezas Durante la exhibición De esas piezas Vi lo que se conoce Como un hard copy De un Stormtrooper Digamos un hard copy Es como La primera escultura Que se hace Para fabricar Una figura Y desde entonces Me llamó la atención Conocer un poquito El detrás de telones Cómo es que se fabrican Los procesos Que se llevan a cabo Que muchos Son desconocidos Por la mayoría De nosotros Yo no sé Por qué a mí Me llama tanto la atención Pero básicamente Fue por la escuela Que traía yo Del coleccionismo De Star Wars Me surge La necesidad De saber Los pasos Que se llevan a cabo Cuando se hace Un juguete Bueno Charlie Mi pregunta es Veo que es bastante interesante Y es ¿Cuál es tu tema O licencia favorita? Pues mi licencia favorita Es la colección De Friends Friends me parece Una colección Extraordinaria No, no es cierto Pues yo creo que Está más que Me ha petado Me ha petado una neurona Ahora mismo ¿Qué? ¿Qué? Me ha petado algo como Star Wars Friends Me ha petado una neurona Que de hecho Este Pues Friends Si me gusta Realmente me gusta mucho Por los colores ¿No? Los colores que manejan En esa línea Son colores que a veces No encontramos En otras colecciones Así que No es No es una mentira Del todo Pero Obviamente Mi colección favorita De Lego Es Star Wars Star Wars Ha sido Una pasión Para mi Desde hace Mucho tiempo Yo no tuve Contacto con Star Wars De muy pequeño Lo tuve más En mi adolescencia Pero Desde entonces Se volvió Una locura Absoluta Para mi Este mundo De fantasía Y fue Gracias a Star Wars Que Que conocí Lego Y Este Se pelea mucho Entre Superhéroes ¿No? Podemos decir Que Los superhéroes Es mi segunda Línea favorita Pero Principalmente Star Wars Porque les digo Ha sido mi Pasión durante Mucho tiempo Vale Yo te tengo también Una pregunta Para ti Lo que pasa Que ya la has respondido Que es ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezaste en YouTube? Y te quería hacer Una pregunta Curiosa Y es De las licencias De Lego original Es decir No Star Wars Indiana Jones Sino las originales De Lego ¿Cuál es tu favorita? ¿Las antiguas O las nuevas licencias De Lego? Rollo Las nuevas serían Como Heidensai Por ejemplo Nexonai Ninjago Y las antiguas Podría ser perfectamente Bionicle ¿No? La de Que eran como Rollos japonés ¿No? Que tenían como Los ojos grandes ¿Cuál serían Tus favoritas? ExoForce Sí Sí Este Bueno a ver Responde esta última Porque de repente Me hago pelota Yo solito Porque empiezo A maquilar Todas las respuestas Pero en cuanto a esto Que me preguntas De cuáles son Mis favoritas Pues Yo creo que todo Tiene su magia Mira Al ser un coleccionista Que viene del mundo Del juguete vintage De Star Wars Siempre he tenido Más afición Por el juguete viejo Y en este mundo Hay una pelea tremenda Entre los coleccionistas De vintage Y los coleccionistas De artículos nuevos ¿No? Incluso hay hasta Un mundo de hate Hacia los coleccionistas De Funko Así está La pelea En esta cuestión Y yo Al traer La escuela Del viejo coleccionismo Disfruto mucho Las colecciones antiguas ¿No? Sin menospreciar La magia Que tienen Las series nuevas Una Una de mis series Favoritas Podría ser Bionicle ¿No? Aunque realmente En ese momento Era joven Y tienes Tu atención En otras cosas No recuerdo Gran parte De la historia Pero si es una Parte Importante Para mi Porque como les Platicaba hace Un momentito Mi primer contacto Con ego Fue Bionicle Otro Buen amigo Que tuve Era super fan De Bionicle Y pues Una de las piezas Más complicadas O de las joyas De la corona En mi colección Pues son de De esa línea Ah es verdad Como el cajito Si 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 Pero este Pues Ninjago Me gusta mucho Exo Force Creo que fue Un intento De lego Por Por Subirse A la moda Del anime ¿No? En ese tiempo El anime Superaba cualquier Comic Y todo esto Y lo veo Como un intento De De retomar Ese impulso Que tenía Este movimiento De todas Las animaciones Japonesas El manga Y todo esto Pero No estoy peleado Pero Siempre Siempre Tengo Más Preferencia Por Por lo vintage ¿No? Porque Creo que En el pasado Había Más magia En los juguetes ¿No? No había Tanta tecnología Como Por ejemplo Johnny Tonder Es un personaje Que Que me gusta mucho Que Que voy a mostrar Unas piezas En un video Próximamente Pero No sé Si conozcan Esto Los 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 discos Solares Que son De esa colección Estos son Unos prototipos No son tan Complicados Pero son Algunas Algunas piezas Que Que tengo Y pues Si Me voy un poquito Más Por lo Por lo Vintage Por la Nostalgia Pero No le quito Mérito A lo nuevo Hidden Me parece Una Idea Extraordinaria De parte De Lego Es de lo mío Ya está Ya está Es Hyden Y otra Otra pregunta Que me ha surgido Charly Como has comentado Lo del tema Del anime Y demás Viste la nueva serie La de Monkey Key Ah se me ha olvidado Monkey Key Ah si Si Piensas que es Otro intento De quizás Del Lego De centrarse Obviamente En un público Más Más En este caso De fuera De asiático Y todo esto Un poco Creo que es una licencia Muy interesante Me parece increíble Muy Muy vistosa Y creo que es como Un intento Del Lego De nuevo De llegar a ese mercado Y traer también Algo más Porque realmente Está basado en el mito De Subukong Que es lo de Son Goku Y creo que es una licencia Que no está teniendo Quizás el empuje Que debería tener Porque creo que está Muy bien planteada Pero ¿Qué opinas un poco De esa licencia? Si El Rey Mono Pues principalmente Es una parte Bien importante De la cultura Asiática Por ese mito Que hay detrás O este cuento Podría ser Tan clásico Y lo veo Principalmente Como Lego es muy Inteligente Y Lego Se da cuenta Del potencial Que hay En los consumidores Asiáticos Y es una manera De coquetear Con ellos Creo yo La colección Me parece Buena La idea Es Extraordinaria Pero Aquí quiero comentarles Algo No sé si ustedes Estén de acuerdo Lego Recientemente Ha tenido Licencias Muy buenas Vemos El éxito De Ninjago Que está por cumplir 10 años Dices Wow 10 años Cuando nunca Había sucedido Algo así Con Con alguna licencia Propia de Lego Pero Lo que no me gusta Mucho De De la De las licencias Nuevas Es de que Creo que Lego No les pone La atención Que se merece Creo que Piensan Que por ser Lego Se va a vender A vender Sola Que no necesitan Publicidad Y Hidden Sight Es un gran ejemplo Que me parece Una idea Extraordinaria Están mezclando Tecnología Con aventuras Paranormal Los protagonistas Jóvenes Tiene Todos los ingredientes Para hacer Un super boom Algo así Como Ninjago Me gustaría ver Hidden Sight 10 años En el futuro Pero Creo que No logran Tener Ese amarro En el público Porque creo que A Lego Le hace falta Un poquito De punch En publicitar Estas Estas Nuevas Licencias Para que se queden Así como sucedió Con Ninjago No sé Si a usted Les parezca Eso Yo creo que Que si le hace Falta Un poquito De ponerse A trabajar A Lego En esa cuestión Si Yo para mi Fue una pena Lo de Hidden Sight Incluso Hice un video Al respecto Hablando del Por qué Habrían cancelado Yo le eché Un poco Un poco más La culpa A lo del Monkey Kid De Mario En ese Que fue Sobre esa época Más o menos Que llegó Mario Llegó Monkey Kid Con sus precios Disparatados Y claro Hidden Sight Cayó Yo fui por ahí Aunque ya poquito a poco Se va sabiendo más Y puede que sea por eso Por la publicidad Puede que sea por otra cosa Por la aplicación Que no iban todos los móviles Es que hay muchos factores A mi me da mucha pena Hidden Sight Me hubiera encantado Seguir viendo más Y más Pero La verdad que si Fue una licencia Y es una licencia bonita Además Creo que era muy vistosa Muy similar a Scooby-Doo En algunas construcciones Y demás Y es que sobre todo Era la interactividad Que tenías Creo Los fantasmas A mi O los espectros Me parecían unos diseños Increíbles Tienen unos muy buenos Las piezas translúcidas O sea La posibilidad De un personaje Normal Transformarlo En esa especie De fantasma Y espectro A mi me gustó muchísimo Si Si Y Aquí Retomando un poquito Lo de hace un momento Como es posible Que Algunas otras licencias Vigitas De lego Duraran mucho tiempo Y hoy Con toda la tecnología Que tenemos Una serie Como Hidden Sight Pues Cancelada Dices Cuando A mi me parece Una idea extraordinaria Entonces No entiendo Ahí Cuál es El factor Yo creo que Es por eso Creo que es Por falta de apoyo Por parte De la empresa Y Otra cosa Aquí les quiero comentar Anteriormente Las licencias propias De lego Eran más económicas Si un set Si un set de 100 piezas Te costaba Por decir 50 dólares Uno de licencia propia Era más barato Y ahora Con Hidden Sight Y Ninjago Están Prácticamente A la par Que un set De Marvel O un set De Star Wars Creo que Eso también Es un factor Que influye Mucho En que Estos nuevos Proyectos No sean Tan duraderos Porque es Un tema Que a lo mejor No conoces Y tiene El mismo precio Que algo De Star Wars Y Marvel Que llevas Conociéndolo Toda la vida Eso creo Que es un factor También Bien importante Para que Esas líneas No perduren Tanto tiempo Lamentablemente O sea Por más de que La construcción Sea vistosa Las minifiguras Sean detalladas Y todo No es competencia Para los gigantes Como nombramos De Marvel De C O Star Wars Pero bueno Yo creo que con esto Un poco Ahora ya conocéis Un poquito a Charlie Le hemos estado Preguntando cositas Pero tenemos también Cosas bastante interesantes Así que en este momento Creo que ha llegado El momento de hablar Ya que estábamos Con el tema De licencias como Ninjago De los nuevos sets Anunciados De Lego Ninjago Así que Vamos allá Y bueno Como dijo George Vamos a empezar A hablar un poquito Sobre los nuevos sets Que se nos revelaron De Lego Ninjago De la temporada 14 Y bueno Vamos a empezar Un poco a hablar Sobre un set Que está bastante bueno Y que vi muchos comentarios De los fanáticos de Lego Que lo podrían incluir Como uno de los mejores sets De este año Así que Josh ¿De qué set se trata? Y bueno Se trata del set Que hablamos en el anterior podcast Del Ninjago City Gardens La verdad que Ahora que tenemos Imágenes a mayor calidad Y más imágenes Podemos ver Que realmente es un set Con un gran nivel de detalle Me encanta todo Los edificios Las alturas He visto que es flipante La máquina arcade Está guapísima Y la verdad que al final Si contamos todos los grandes detalles Del set Más las minifiguras Tenemos para mí Uno de los mejores sets De este tipo Además El precio Es un poquito más barato Que la ciudad principal Estamos hablando De unos 300 dólares O 300 euros Y creo que realmente Para cualquier coleccionista O fan de Ninjago Va a ser un set increíble Pero bueno Este ya lo habíamos visto Así que tampoco voy a alargarme mucho Chicos Ha llegado el momento De que comentéis Los nuevos sets Que son los que vienen ahora Como novedad Bueno Tenemos el 71745 Es un set pequeño Con 183 piezas Con un valor de 19,99 Y dentro del set Tenemos tres minifiguras Que tenemos a Lloyd A Nia Y a un nuevo villano Que no conozco su nombre Y como construcción principal Tenemos una moto De las motos esas Típicas Que nos tienen acostumbrado Con Ninjago Bien detallada De ruedas grandes La verdad Que es un set Que es pequeñito Y está bueno Como para poder tener Las nuevas minifiguras De Lloyd y Nia Y bueno Vamos a pasar ahora Con el 71746 Que es esta construcción De un dragón En color azul Con unos toques En dorado La verdad Que es una construcción Bastante buena Y como dije En mi video En el canal Me parece No sé Me parece un dragón Bastante amigable Lo voy a decir de vuelta Porque Es que es verdad No sé si Por el estilo Que manejaron En esta construcción Del dragón No sé Me parece muy bonito Lo único Que sí debo destacar Que no me gustó Es el tema De la construcción De las alas Pero bueno Eso es un caso aparte Además Otra construcción Tenemos como una especie De vehículo Acuático Para Zane Que la verdad Que sí Para Comum Plus Está bastante interesante Y en cuanto a minifiguras Tenemos a Lloyd Y a Zane En sus aspectos Más salvajes Y tenemos a dos villanos Que es este Con una máscara Y después otro Que me encantó bastante Que es uno Que tiene dos cabezas Una encima de la otra Y que su precio Va a ser de unos 39,99 dólares Así que bueno En conclusión Me parece una construcción Bastante buena Así que bueno Adri ¿Cuál es el siguiente? El siguiente set Es el 71,747 Llamado La Aldea de los Guardianes Trae un total De cinco minifiguras Que es Kai, Jay y Kod Es un estilo Los más salvajes El jefe Mamatus Y el guardián del trueno O Xander Guardian Y trae el amuleto Que es la pieza Más exclusiva Pues de estos sets Que es como algo Que intentan conseguir Tanto los ninjas Como estas especies De salvajes Su precio De 49,99 dólares Y en mi opinión Está muy bonito Trae también Una figura No sé si se puede llamar Figura Pero trae un personaje Añadido Que es ese totem De tres cabezas Que también tiene como manos Y está muy muy cool La construcción Lo que viene siendo La boca del dragón Chorreando lava Está increíble En mi opinión Mi figura favorita De toda la línea entera De esta nueva De Ninjago Es el jefe Mamatus La verdad que está muy bonito Y bueno Charlie El siguiente set ¿Cuál es? El siguiente set Es el 71,748 Que es Batalla naval En el catamarán Este es uno De los sets Más grandes Está Pues Con todo esto Nuevos cambios Creo que Queda bastante bien Los dos Estos dos transportes O catamaranes Este Les quedaron De lujo Y En este set Lo que más me gustó Son el contraste De colores De este vehículo rojo Que me imagino Es el vehículo de Kai Este Les quedó muy bien Este set Va a incluir Seis minifiguras Y creo que está Bastante espectacular Y bueno Pasamos de los ninjas A algo que creo que Nos flipa todavía más Que es Marvel En este caso Tenemos un anuncio Importante Y es que Para este verano 2021 Trae algo muy bueno Y es que va a traer La primera serie Por fin De minifiguras De Marvel Creo que puede ser Algo grandioso Creo que es una cosa Que realmente Tengo muchas ganas De ver Y ver un poco Por donde tiran Así que vamos a estar Aquí los cinco Hablando de algo Como Que figuras Pensamos que podrían traer El único rumor Que hay Ha habido una filtración Que no sabemos Si es 100% legal Pero se rumorea Que es el casco De Electro De la versión De los cómics Pero bueno chicos Decidme ¿Qué figuras os gustaría ver En una serie de minifiguras de Marvel? Mira cuando me enteré De la noticia De la salida De la serie De minifiguras de Marvel Me sentí como Flanders Gritando con las cortinas En la mano Porque Es algo que Realmente esperamos mucho Ojalá que Que tengan éxito Y por ahí Como minifiguras Que me gustaría ver Por ahí me remonto Un poco más A los cómics Y me gustaría ver Figuras como por ejemplo Los inicios de Marvel Como La primera antorcha humana O Namor También me gustaría Tener algo Ya que van a ser parte Del UCM De los cuatro fantásticos Algún montante Que por ahí No tengamos aún Yo quiero ir más Por ese lado Y por ahí Despegarme un poco De lo que es El UCM Que es lo que más Hay hoy en día De Marvel Así que Nada Seguramente Creo que vamos a tener Las típicas Minifiguras Por ahí Del Hombre Alania O de Iron Man O del Capitán América El Thor Pero ojalá Que se reserven Un huequito No sé si está confirmado La cantidad Supongo que deben ser Como las nuevas No lo han confirmado Es lo que me ha sorprendido Que pensaba que iban a decir Que iban a ser 12 Como se supone Que van a ser Todas las series ahora Pero con esta No lo han confirmado Así que hay gente Que dice que a lo mejor Como pasó con DC Estas las dejan en 16 Como no se sabe No lo podemos decir Pero lo que digo Puede cambiar mucho Porque si por ejemplo Entran 16 Te podían clavar Los Cuatro Fantásticos Ya de base Daría más juego En este caso Claro A mi me gustaría Ya que estamos soñando Me gustaría que sea Como la primer serie De Harry Potter Que fue hasta incluso Un poquito más extensa Que el resto Pero bueno Nada Me gustaría ver Por ejemplo Víctor Van Damme Que es el villano De Los Cuatro Fantásticos Que creo Sería una Minifigura Excelente Así que bueno Nada Motion ¿Qué te parece? Y si la verdad Creo que cuando se anunció Esta noticia Quedamos locos Todo el mundo Todos los fanáticos De Marvel Y yo creo que Me voy más Por el lado De los cómics Porque es algo Que en los recientes sets Nos hace falta Porque estamos Muy apegados Al UCM Haciendo mezclas Bastante raras Y a mí Y a mí en lo personal Me gustaría ver Personajes de los cómics Ya sea El primer traje De Iron Man Que ese a mí Me gustaría ver Algunos personajes Como Spider-Man Algunos villanos De Spider-Man También Como el lagarto Rino Yo que sea En versión minifigura La verdad Que estaría Bastante interesante Pero bueno Eso es lo que diría Más o menos En mi opinión Que sean personajes De los cómics Porque tienen Bastante material Para poder hacer No sé Charly ¿Qué te parece Esta noticia? ¿Alguna idea? Mira De entrada Es una noticia Extraordinaria Para todos los fanáticos De Marvel Y más con todo esto De la locura Del universo Marvel Pero uno de los personajes Que a mí me encantaría ver Por ser obviamente Fanático de los X-Men Y sobre todo De Wolverine Y uno de los villanos Que me fascinaría ver En esta colección Sería Omega Red Es un diseño Extraordinario Y verlo Logrado en una minifigura Me encantaría Siempre me voy más Por los villanos Los villanos Son como los diseños Más padres Los más divertidos Y también Otro villano Que me gustaría ver En esta colección Realmente no creo Que vayamos a ver Muchos personajes principales A lo mejor Dos o tres de ellos Creo yo Pero otro Que me gustaría ver Es Juggernaut Sería complicado Por el tamaño Pero no sé Si se acuerdan Que también había salido Un Hulk pequeñito En una poli Bad Podría Podría caber La posibilidad De meter a Juggernaut O que tal Piro También De Yo lo conozco muchísimo Por los X-Men Esas serían Tres de las figuras Que me gustaría ver En esta colección Ahora de minifiguras De Marvel Y bueno Adrián En tu caso Que tú también Es fanático de esto ¿Qué personajes de Marvel Te gustaría ver incluidos En la serie? Superman No Es broma Pues si te digo la verdad Es que yo no sé mucho De Marvel A la hora de cómics Sé algunos diseños Que habéis estado hablando Pero ha habido personajes Que no he reconocido A la hora de que Vosotros estallamos hablando Pero si me hubiera gustado Ver algunos villanos Que se han saltado Por ejemplo De Iron Man El que tenía los látigos Eléctricos De la segunda película Estaría muy bien Whiplash Es el mismo Y coincido con Jake Con los cuatro fantásticos También estaría genial Pero me quiero ir más A los X-For Y ver un Magneto Con el diseño clásico Me encantaría O a un Logan Como lo vimos en la película Ahí destrozado Con Ya viejecito Eso estaría también genial Figuras un poco más Rollo así Un Deadpool También estaría genial Que hubiera en la serie De mis figuras Y no sé Estaría bastante guay Principalmente eso Un Deadpool Y los X-Men También por favor Y no sé Creo que ya si te decimos A ti y yo Que nos digas Cuáles serían Las minifiguras que te gustaría Ya haces un listado entero ¿No? A ver Yo creo que Hadría un listado Pero La verdad que Sobre todo Un par de figuras Que sí que me gustaría mucho Pero para una serie Por ejemplo No creo que pongan Un Gambito y una Pícara Que me encantaría Esa combinación Sino quizás personajes Lo que digo Más fáciles Que no tengan tanta relación No con algunos De los que hemos visto Me gustaría por ejemplo Deadpool Creo que podría ser Una incorporación genial Porque toda la gente Está como loca Por su única minifigura Y una revisión del personaje Podría ser estupendo Personajes así Que me gustaría Realmente ver una serie Me gustaría mucho A lo mejor Una figura de Silver Surfer Puede ser también Creo que una cosa Muy fácil de hacer Y muy divertida Por ejemplo También una figura Como a nivel de X-Men Que sé que no saldría En ningún set Pues diría Phantom X Que es uno de mis personajes Favoritos Y por desgracia No creo que salga Nunca en Lego A nivel de figuras Más posibles Havok o Chaos El hermano de Cíclope También creo que podría ser Una incorporación brutal Porque por desgracia Edge de X-Men No estamos viendo mucho Y luego no sé Es que hay un montón Realmente de personajes Como alguna armadura De Iron Man especial El traje negro De Spider-Man Realmente es una serie En la que podrían incluir Una infinidad De personajes chulísimos Y darle como un poco De cohesión Por ejemplo Otro personaje Que creo Que puede ser Que salga en esta serie Pero por el tema De lo que pasó Con la serie anterior De DC En la serie anterior De DC Preguntaron Que personaje Querían ver De los videojuegos Que no estuviera Y la gente enseguida Tiró mucho Por Bad Mito Y sacaron su minifigura Por fin En el caso De los juegos de Marvel Una de las minifiguras Que más han pedido Ha sido Wempool Así que quizás Con un poquito de suerte Nos podrían traer Por ejemplo Una versión de este personaje Que no es tan conocido Pero que cada vez Tiene más fanáticos Y bueno Lo que digo Generalmente con que saquen Algún X-Men Yo ya estoy feliz Si sacan algún personaje De los clásicos Lo entendería perfectamente Pero sobre todo Lo que digo Algún villano O algo Que de normal No haya aparecido Ni en el UCM Ni tengan previsión Para sacar en los sets Que no saquen por favor Otro Doctor Octopus Ya tengo muchos Vamos Además ¿Cómo van a ser Un Doctor Octopus Si los brazos Que van a poner Una construcción En los bolsillos Podrían ponértelo Con la batita De laboratorio Yo que sé Es que es como A ver Hay figuras que lo veo Más complicado Como por ejemplo El lagarto Generalmente Yo creo que daría Más de sí Para tipo Killer Croc Un molde grande Una Big Fig Y quedaría guapísimo Tú sabes a mí Que me gustaría Siento interrumpirte Que no se me olvida Añadirlo Que hagan otra vez El Duende Verde Que hicieron Para los sets De cuando hicieron Las películas Que era como un set Que tenía el casco verde entero Pero un rediseño Que si tienen el molde Que simplemente lo pinten Y estaría muy guapo Un Duende Verde De esa película Ese estaría bien Y ya por último La última minifigura Que sí que creo Que podrían incluir En plan homenaje Una de Stan Lee Que también los fans La están tirando un montón de veces Y como figura de la serie Creo que sería La joyita Todos a por Stan Lee Y por Deadpool Wow Ya te digo Pero bueno Yo creo que es eso Que es una serie Que realmente Puede tener mucho juego O sea yo creo que En verano Va a ser de lo más vendido De Marvel ¿Y cuándo sale en verano? ¿A principios O a finales De verano? Se rumoreaba En agosto de 2021 Pero Normalmente con las series La de Batman La dijeron también Una fecha Y finalmente salió Como dos meses antes Por el tema de la producción Supongo que lo hacen Para no pisarse En producción Pero bueno Ya veremos Sale este verano Que es lo importante Y a disfrutar Porque creo que es una cosa Que bueno En este caso Está muy muy guay Ahora Haciéndome un poquito De tema Pero no Voy a tirar una bomba Que venga una serie De Marvel ¿Nos habilita A soñar Con una serie De Star Wars? Cada vez está más cerca Cada vez está más cerca Yo sigo reyendo Cada vez está más cerca Sí, sí Que realmente Ya ver ahorita También una serie De Marvel Es algo que me hubieran Dicho hace tres años Y les hubiera dado Un no rotundo Yo jamás imaginé Ver la serie De Marvel La de DC También me parecía Algo complicado Y creo que En esta serie De Marvel Van a ser Algo muy similar No Como les comentaba Hace un rato No creo que veamos Personajes Tan relevantes Pero A comparación De la de DC Hay personajes Que a lo mejor No son tan famosos Pero que los diseños Están bien padres Sí, no Seguro que nos sorprenden Yo creo que va a ser Lo que vamos a esperar En verano Pero bueno Hablando ya de esto Vamos a ir terminando Esta sección Y vamos con la siguiente Que seguro que También nos va a encantar Vamos a arrancar Esta sección del podcast Con set y minifiguras Muy exclusivas Como son los set De la Comic Con En este caso Las del 2020 Que son set y minifiguras Que son muy difíciles De conseguir Ya que a veces Son para la gente Que asiste O como el año pasado Que fue una versión Online de la Comic Con Muchos de los set Se sortearon O eran para Regiones puntuales Voy a hablarles Del set de De Wonder Woman Del set de DC En el cual Contaba de tres minifiguras Y lo que hacía Era recrear Una clásica portada De cómics De Wonder Woman Peleando contra Cheetah Aprovechando el estreno De lo que sería Wonder Woman 1984 Y de fondo Teníamos a un civil Que estaba como Expectante de la batalla Quizás lo único Exclusivo del set Es la plaquita Que dice Wonder Woman Ya que el resto De minifiguras Ya salieron en la set De la serie de DC Como el civil Se puede conseguir Por pie Josh ¿Qué tienes para contarnos? Bueno pues yo en este caso Voy a hablaros de otro De los sets Concretamente del que veis aquí Del de Black Widow La verdad que ha sido un set Que me ha gustado mucho Viene con dos minifiguras exclusivas Sobre todo el traje blanco De Black Widow Que lo estábamos pidiendo Un montón los fans También viene con la minifigura De Red Guardian Y aunque el Taskmaster Sea el mismo Que el set de la película De Black Widow Tengo que decir Que el diorama Queda realmente bien Con lo que sería la construcción Con una bonita base Y el vehículo Y la verdad que a mí Me ha gustado bastante Este set Lástima lo que digo Lo difícil Que es el acceso A los fanáticos de Lego Ya que realmente creo Que incluyen un personaje Como Red Guardian Es una opción muy buena Porque es un personaje Que dudo que vuelva A salir ahora mismo En cualquier set Así que nada En este caso Es un set Que lo que digo A mi forma de ver Muy muy bueno Y bueno Charlie Cuéntanos un poquito Que el de Star Wars Seguro que lo clavas Pues ahí vamos Con la cereza De este pastel Para muchos de nosotros Los fanáticos De Star Wars Esta nave Que es el Nebulón B O la nave médica Esta nave A mí me trae Bastantes recuerdos De colecciones anteriores Esta nave Siempre fue muy buscada En una colección Que había anteriormente De la Titanium Series Entonces verla También ahorita En Lego Me parece Un agasajo total Para todos los fanáticos De Star Wars Desafortunadamente Lo que veníamos mencionando ¿No? El adquirir Este tipo de piezas Se complica un poquito Este set Es de 459 piezas La forma Les quedó Extraordinaria La basecita Con el logotipo Del 40 aniversario Del imperio Es un agasajo Total Es un apapacho Para todos los fanáticos De Star Wars Y aquí Lo que siempre Les he recomendado Es cuestión de paciencia Al ser Limitado Y de estarlo Consiguiendo en línea Siempre complica Un poquito Pero de verdad Que con un poco De paciencia Lo pueden encontrar Por ahí En páginas Como eBay Amazon En foros De coleccionistas Estoy seguro Que los pueden Encontrar A un precio Decente Barato No va a ser Así que Eso Quítenselo De la mente Pero creo Que es un set Que sin duda Alguna Vale muchísimo La pena Sobre todo Por esta cuestión Que va a quedar Marcada de por vida Porque es la primera Es la primera vez Que sucede Esto De la cancelación Del evento Y conseguirlos Por ahí En internet Es una pauta Muy muy importante Que estoy seguro Que como coleccionable Van a ser Piezas Muy muy importantes Y de aquí Pues ahora Mi buen Frank Que nos vas a comentar Tú De este Increíble set Bueno Yo les voy a hablar De una minifigura Exclusiva Que iba a salir En la convención Pero por obvias razones Se fue de manera online Tenemos la minifigura De Supergirl Que es la misma De la serie Que si no mal recuerdo Creo que fue Porque en esa época Estaba por cancelarse La serie Si no mal recuerdo Y bueno La forma de que se Pudo obtener Esta minifigura Fue Mediante Era de Llenar unos papeles Completar Información Y todo eso Y una vez completado Ya estabas participando El único punto negativo Que era solamente Para Estados Unidos Que muchos de los fanáticos Tanto de DC Como del personaje Se sintieron bastante Decepcionados Al escuchar esta Triste noticia Pero bueno La verdad que Si tengo que dar una opinión Me parece una minifigura Muy bonita Tiene un detalle De impresión Bastante detallada No sé que Se puede ver Para todos los fanáticos Tanto de Superman Como del personaje Como del personaje Se puede ver Una minifigura Bastante buena Pero bueno Yo creo que lo mejor Va para el final Con la cosa Que nos tiene preparado Adrián Así que ¿Qué es eso Adrián? Y la última minifigura De convención Exclusiva Del 2020 Fue este Miles Morales Básicamente Con un diseño Del propio videojuego De Miles Morales De Spiderman Para la PS4 Que se lograba Al terminar el videojuego Y mandar una captura En ese momento Participabas en un concurso Lo único malo Es que solamente era Para USA O para América En esto creo que Josh va a querer Hacer un pequeño inciso No sé si Bueno pues Yo tenía Dos partidas O sea Tengo dos cuentas Porque grabé La videoguía del juego Y tenía La partida de mi cuenta Y otra partida Del Spiderman 4 Completado Y básicamente No tuve ninguna manera De poder participar Aún habiendo Me pasado el juego Dos veces Cosas que pasan De vivir aquí en España Pero bueno La verdad que Creo que al final Estas figuras Es lo que hemos estado comentando Que suelen ser Bastante complicadas De conseguir Y bueno Si sois coleccionistas Si os interesa alguna Al final es buscar Un poco la vida La manera de conseguirla Y haceros con ellas Porque suelen ser Figuras muy muy bonitas O sets increíbles Pero bueno Pasando un poco A otro tema Creo que ha llegado El momento de Aprovechando que tenemos Aquí al gran Charlie Creo que ha llegado Hora de hacer arder Nuestro cosmos Y vamos a hablar De una cosa Bastante interesante Que sería ¿Qué pasaría Que what if Lego Sainsella O Lego Los caballeros del zodiaco Así que Vamos a ponernos En la realidad De que quizás A Lego le diera Por sacar Algunos sets ¿No? De los caballeros del zodiaco O Sainsella Y bueno En este caso No sé Charlie Por ejemplo ¿Qué sets O qué personajes Te gustaría ¿Qué ideas Podrías tener Para una línea De Lego Sainsella? Ok Mira De entrada A mi me encantaría Y yo sé Que esto va a ser Sería una locura Para todos los fanáticos De los caballeros del zodiaco Como yo los conocía Aquí en México Una parte alucinante De la caricatura Sería poder recrear La batalla De las 12 casas Creo que esos serían Sets increíbles ¿No? Imagínense Obtener tu minifigura De tu caballero del zodiaco favorito En mi caso Que es cáncer Pues Máscara de la muerte Pues no es nada sensacional Ni fue una figura Peleada por Por nadie Nadie quería Máscara de la muerte Ni a Prodita Pero para todos los Que su signo es Sagitario Leo Dice Pues que hagasajo Poder tener En Lego Esta batalla ¿No? Tener tu minifigura De tu caballero Y su casa Para ir recreando La batalla del santuario Creo que Esa sería una parte Muy fácil De aterrizar En una colección De Lego Y ojalá Ojalá Lego pusiera Un poquito más De atención En esos fanáticos De animes clásicos Como los caballeros Del Zodíaco Y bueno Jay ¿Alguna idea De qué sets Qué figuras Qué te gustaría A ti? Como para Comentar Un poquito De lo que dijo Charly En cuanto a Máscara de la muerte Y Afrodita Yo soy de Pisces Y Me entiendes A la perfección Y me acuerdo Que bueno Yo iba A la primaria Cuando veía A los caballeros Del Zodíaco Y estábamos En la escuela Todos expectantes Porque iban pasando Las casas Y Mirá que me tocó A mí No sé Que acuario Sí Y el mío Era el último Y digo Bueno El último Tienes el mejor Y me llevé Una desilusión Terrible Cuando veía Y cuando veía Afrodita Me cargaron Y todo lo demás Ahora volviendo Un poco A soñar Este What if De Lego Sería un sueño Creo que Posiblemente Es la La franquicia Que más me gustaría Que Lego Saque Así como Nuevo Y nada Me pongo a pensar En Los caballeros del Zodíaco Que es una serie Que tiene numerosos personajes A medida que vas pasando En las sagas Como dijo Charlie Bueno ya tenemos A los cinco caballeros De bronce A Saori Después tenemos A los doce caballeros dorados O mismo después La saga de Asgard O la de Poseidón La de Hades Es Un numerón De personajes Un numerón Impresionante Pero bueno Como ya Charlie Dijo que El sueño Que sería De las doce casas A mi me gustaría Ver Lo de Poseidón Que es una Una de las Mis sagas favoritas De los caballeros del Zodíaco Y me gustaría ver Si no recuerdo mal Creo que eran Nueve caballeros De Poseidón O siete Ahora Me marié Creo que eran Los siete pilares Los siete pilares Exactamente Siete Poseidón Y Titis La sirena Si es verdad Me gustaría ver eso Obviamente que El sueño Serían las doce casas Con sus respectivos caballeros Pero bueno También La de Poseidón Me gustó mucho A ver Yo sinceramente Creo que lo que habéis dicho Es que estoy completamente De acuerdo con vosotros Pero yo quizás Teniendo en cuenta La manera quizás Más De pensar del ego Cuando saca algo De Sechi y demás Yo creo que por ejemplo Yo me centraría En cosas más básicas Para introducir quizás A los caballeros de bronce Como por ejemplo Yo que sé Mis tres sets Serían Uno sería por ejemplo La batalla de Seiya contra Cassius Para cuando va a conseguir La armadura Que es el inicio del manga Y básicamente del anime Creo que podría estar guay Porque puede ser Como una especie de mini arena Pones una Big Fig De Cassius Porque el tío Estaba mamadísimo Ese griego Vamos Era más grande Que yo Y además Pues Seiya Ahí podría salir Sin su armadura De Pegasus Y poner una cajita Con la armadura Y todo eso Que estaría guay Luego otra Obviamente Aquí es donde vais a ver Que tiro por El personaje Con Fire Pero a mí Lo que más me fliparía Sería un pequeño Momento De por ejemplo La pelea De dragón Contra Pegasus Con lo que es Un ring Básicamente En el torneo galáctico Y simplemente Lo que digo Tener la figura De Seiya y Siryu Ya para mí Con eso yo Me conformo Porque ya tendría Dos caballeros Y ya salgo Y lo que digo Realmente puedes Ir añadiendo sets Para los caballeros negros No sé Mil cosas O por ejemplo Incluso un set así guay En plan que esto No lo sacarían nunca Pero con el Con el maestro Doko Cuando aún no está Rejuvenecido Siryu es un rey Y lo típico La cascada del monte Lushan Y ahora Con eso yo soy feliz Pero que vamos Que realmente Es una cosa Que podrían sacar Un montón de batallitas Entre los caballeros clásicos Y los negros Para Porque claro Yo lo que veo Es que las doce casas Que es lo más guay O sea los santos de oro Realmente claro Al ser doce No Quizás para empezar Con la gama Sería locura Pero luego Es que sería eso O sea caballeros negros Y ya te pasas A los dorados A las otras sagas Y realmente tendrían Para sacar temporadas Y temporadas O waves De Sainseya Sin parar Y estaríamos Vamos Eso una serie de minifiguras Lo que haga falta Lo compro Tiro los dólares Sí Sí Algo que por ahí Sería como una alternativa No sé si más económica O más posible Que me gustaría ver Sería como una especie De construcción De esas microconstrucciones Que a veces se leo Con todo el camino De las doce casas Me parece que estaría Estaría brutal eso Una construcción así Con el estilo de architecture ¿No? Claro Exactamente Algo así Con todas las cariñatas Las casas Y bueno Y otra parte Bien importante Estamos olvidando También a los caballeros De plata Que algunos de ellos Tienen unos diseños Extraordinarios Como Moses de la ballena Es el personaje Está muy padre Y también ahí podríamos empezar Y también ahí podríamos empezar Con sets básicos Así como mencionaban Con los caballeros Plateados Recreando alguna pequeña escena Con estos Con estos personajes También Que yo personalmente Hay muchos fanáticos Que el torneo galáctico No les gusta A mí A mí es una de las partes Que me gusta más De la caricatura Porque tiene ese sabor Super vintage ¿No? Incluso hasta Como visten Y los otros Cinco caballeros de bronce Aunque son relegados Completamente El diseño De los personajes Y la poca participación Que hubo en el torneo galáctico A mí me dejó con ganas De mucho más Y también serían personajes Que si salieran en Lego No los dejaría pasar Sí, además Con lo que has dicho Me he acordado Es que es lo que digo Las batallas justamente Contra los caballeros de plata Como por ejemplo La de Asterion Moses Contra Seiya Brutal Con Marina Ahí en el agua Y me he acordado enseguida De la de Fénix Cuando O bueno O la de Algolde Perseo Cuando Sirius Se queda ciego O sea Un set Que no lo van a sacar Obviamente Un set de Sirius ciego Creo que no lo vamos a ver En la vida Pero estaría guapísimo O sea Creo que hubiera sido también Lo que digo Es que es una cosa Que realmente es complicado Quizás No hacer sets A no ser que pongas Mini batallas O algo así Pero la verdad Que estaría guapísimo Soñar con Seiya en Lego Madre mía Yo creo que más de un Más de un coleccionista Se metería en Lego Sí, porque es un Y bueno En este caso Es un anime Clásico Que nos marcó A muchos de nosotros Incluso pues yo Hoy en día Estoy en todo esto Gracias a A esa caricatura En ese tiempo No lo conocíamos Animes Ni nada de eso Era caricatura Y gracias a La caricatura De los caberos Del Zodíaco Es donde estoy Hoy en día Fue el inicio Fue el inicio De mi afición También por todo esto Y bueno Y bueno En este caso Ya viendo un poco De Science De los sets Que se pueden ver Por ahí Por ahí Por internet De Lego De los brazos Que eso me encanta Como ya saben Después también Impresión en las piernas Que me encantó También Y también puedo ver Ahí en la parte Interior Se ven algunos Pósters También Así que bueno Para ver esta Primer construcción Ya quiero ver Los que nos faltan Todavía por revelar Pero ya este primer Vistazo La verdad que Me sorprende Todavía mucho más Pero Adri Vos tenés que hablar De algo en específico ¿No? Yo tengo que hablar También de otra Figura filtrada No se ve en sí La caja en la que viene Se supone que Esas son las cajitas En las que vendrá Que trae un total De 16 ¿Vale? Un total Quiero decir 12 Un total de 12 Plaquitas Impresas Con diferentes dibujitos Que eso ya de por sí Está increíble No sabemos todavía La funcionalidad de estas Pero hay otra Hay otra cajita Que no está todavía revelada Pero sí su minifigura Que es esta de aquí Que estaréis viendo Que básicamente Es más rollo No sé si DJ o tecno No sé tú ¿Qué opinas, Frank? Es que los dos Son muy tecno, ¿no? Uno es más futurista Y este es más Tecno callejero, ¿no? Claro, sí Es más o menos Si nos podemos guiar Por la imagen De la minifigura Y todo eso Puede ser más o menos Por ese estilo Electrónico Tecno Exacto Si mal no os acordáis En el anterior podcast Empecé a nombrarlos Y uno de ellos Era Robot Y si os dais cuenta Esto de aquí Es un robot Se nota muchísimo La lengua Tiene las manos grises Además el cuerpo El torso también se le ve gris Y la boca ya de por sí Tiene aquí como líneas En plan rollo robot Algo que me hace mucha gracia Es que su collar Básicamente son Dos cables USB ¿Vale? En el que cuelga El logo de Pues de Una nota musical Y si te digo la verdad Está increíble Y ya también Noticia importante Para los fans De Star Wars Es que se especula Que las lentes Estas que tiene aquí ¿Vale? El molde ese Creo que va Aparte del pelo ¿Vale? Es algo que se le puede añadir Al pelo Y se especula De que va a ser Una de las partes Del casco De los cuatro clones De The Bad Pass Que es una nueva serie Y un grupito De clones Que salieron En la última temporada De The Clone Wars ¿Vale? Ahí como añadido Os lo meto Y si os digo la verdad En mi opinión Esta figura está increíble Y ya con muchísimas ganas De por fin Que revelen absolutamente Todo lo demás Que creo que venía Este enero ¿No? Si mal no recuerdo No sé si era el 24 o el 26 Pero sí Creo que lo dijimos En el anterior podcast Pero no me acuerdo Creo que sí que era el 26 de enero Lo revelan todos El 26 Sí, sí El 26 Y bueno En tu opinión Frank ¿Tú qué opinas sobre esta Nueva dinámica de Edvidillo? ¿Tú qué opinas Que van a ser esas cajitas? Y a ver Yo a ver Por la imagen ahí Creo que es de un instructivo Se puede ver en la parte izquierda Como que aparece el loguito de REC O sea que Algo de grabar Tiene que ser Yo voy a decir Una especulación Que para mí Esa Las dimensiones Ya de la caja De la construcción De lo que sería Para mí sería tipo Como una especie De mini proyector O algo de mecanismos Tiene que haber ahí adentro Para que Yo qué sé Si escaneas algún logo O algo medio parecido Como los de Super Mario De Super Mario Si Este Que sigan con esa misma dinámica Y que no sé Escaneando ciertos dibujos Como que te saque Algún estilo de música O algo Para que la persona Puede interactuar O bailar Eso Lo que se me puede venir a la cabeza Pero la verdad Que ya con estas dos filtraciones Estoy hypeadísimo Estoy hasta las nubes Con esto Bueno yo Lo que iba a comentar Lo que iba a comentar Ahora mismo Es eso Que eso te lo comenté yo Lo de Si los loguitos Los ponemos En un orden en específico Pues se pueden hacer Diferentes sonidos Si tienes diferentes loguitos Vas juntándolos Que eso Fue lo primero Que se me vino a la mente Porque están increíbles Y aparte Para decorar directamente Pues tiene que estar Tiene que ser una pasada Si hay una tienda De música O de comics O algo así Tiene que ser una pasada Ahora si os dais cuenta Los poquitos que se ven Es uno como Que si lanzara pasteles Vale Otro que es como fuego Otro que es como ruido Supongo que cada uno Eso Cada uno tendrá Un sonido diferente No sabemos muy bien Como será Puede que directamente Sean simplemente Impresiones Y ya está Y estamos aquí Volviendo los locos Pero está muy muy bien Y con ganas De que sea 26 de enero Iba a decir de noviembre No sé por qué 26 de enero Y que se revele Absolutamente todo Y bueno ya un poco Para ir terminando En este caso Creo que con este podcast Tenemos una sección Que siempre os recordamos Que podéis mandar Vuestras preguntas a Theplanetbrick Arroba gmail.com Porque están llegando Más a mi canal Que al sitio Donde deberían de llegar Y bueno son preguntas Que nos hacéis Así que vamos a empezar En este caso Con En este caso Adrián Te toca tu pregunta Pues la tengo aquí Al ladito Vale pone Rosita Jerez Dice ¿Qué te gustaría ser De mayor? Esta es la típica pregunta Que me hace mi abuela Y no sé responderle Pero Si te digo la verdad Siempre He aspirado Vale He dicho muchísimas cosas Entre ellas barbaridades Todo el mundo Siempre aquello Se superman de pequeño Pero Siempre me ha gustado Intentar trabajar En algo relacionado Con lego Vale Algo en el apartado Técnico de lego O crear lego Siempre me ha gustado Desde pequeñito Yo siempre lo he dicho Y digo ¿Qué te gustaría trabajar? Y digo El lego Pero Ahí estoy Voy a intentarlo Aún no lo sé Y bueno Básicamente eso es lo que a mí Me gustaría trabajar de mayor Es como mi Mi ilusión De pequeño Y básicamente ese es mi reto Trabajar el lego Y bueno Emotion ¿Cuál es tu pregunta? Y bueno La siguiente pregunta Es de Manu Aguiral Y me pregunta ¿Tienes pensado hacer un top De los peores sets De 2020? Esta pregunta Me la hicieron bastante Cuando hice el top 5 De los mejores sets Del 2020 Y bueno Voy a responderla acá Directamente No creo que Les vaya a hacer ese video Porque bueno Ya hice el de los Top 5 De los mejores sets Del 2020 Y no creo De volver a hacerlo Porque bueno Ya terminó El 2020 Y no creo que vaya a ser Otro video al respecto Pero si tengo pensado Hacer diferentes tops Que ya lo verán En el futuro En el canal Así que bueno Ya tienen respondida Esa respuesta Así que bueno Vamos con Jay Garvik Bueno Yanila Me pregunto Si he visto La serie de The Flash Y si la recomiendo Sí La serie de The Flash La vi completa Había visto las primeras temporadas Cuando salieron Después me aburrió un poco Y con el hecho De que no estoy trabajando Por el tema De la cuarentena Me pegué una maratón Terrible De The Flash Y mira Te tiene que gustar Mucho el personaje Es una serie No solo la de The Flash Como por ahí La de Larroverso Está Dirigida a un público Por ahí más Adolescente Juvenil Por momentos Está muy buena Y por momentos Hay muchos capítulos De relleno Pero creo que si sos Un fanático De The Flash O del universo De los velocistas Está plagado De referencias De viajes temporales Y la verdad que sí Te la recomiendo Por ese lado Si vas en plan De ver qué onda Por ahí te vas a aburrir Con alguna temporada Pero si Más o menos Tenés un poquito De idea De distintos personajes Te va a gustar Así que ahora estoy esperando La temporada 7 Jay es como ver Una serie de tu vida Es como una biografía Está guay ¿Qué se siente Ser el protagonista De esa serie? No sé si el protagonista Porque el protagonista Es Barry Allen Pero el ver A Jay Garrick En live action La verdad que está bueno Aparte No quiero entrar mucho En el tarano de la spoiler Pero no hay un solo Jay Garrick O al menos nos dirigen La visión a uno Que por ahí después No es Y nada Está bueno La verdad que es una serie Que si te gustan Los superhéroes Si te gusta Flash Mírala Y ahora está por ahí Creo que la séptima temporada No sé por el tema De la pandemia Que va a pasar Ni cuando se va a estrenar Así que le voy a pasar El mando a Josh Que tiene una pregunta De Emilio Guzmán Sí, Emilio Guzmán Me ha preguntado Que si tengo La figura de Superboy De DC Comics Y si la puedo mostrar En este caso Pues esta sí que la puedo mostrar Sin problemas Es esta que podéis ver aquí Es una minifigura Es una minifigura que venía Con una promoción De Walmart De una cajita Que venía junto A otras figuras Creo que era una de City Una de Ninjago Y una de Chima Y la verdad que es una minifigura Muy bonita A mí me ha gustado Siempre muchísimo Y la única aparición De momento De este superhéroe En Lego Es una minifigura Simple pero está Muy bien detallada Con los pantalones Y todo Como podéis ver Y la verdad que el logo De Superman Y la camiseta negra Me encanta Y bueno Una pregunta sencilla Creo yo Este podcast La verdad que Creo que Ya se ha visto Lo que se tenía que ver Así que ahora vamos Con nuestro invitado Y bueno En este caso Charlie tiene Doble de trabajo Que hacer que nosotros Porque él tiene Dos preguntas Que tiene que contestar Así que se las voy a leer Para que él Os pueda contestar Desde aquí Ivana te pregunta ¿Qué set de Lego Es tu set favorito? Madre mía Híjole Esa es una pregunta Bien frecuente Y La contesto siempre De la misma manera Realmente Es bien difícil ¿No? Hay tanta magia En el nego Como para decir Este es mi favorito Porque Dejarías afuera Muchas Muchos sets Que realmente Están increíbles Pero Si Si me viera obligado Podría decirles Que Uno de los que más me gustó No voy a decir mi favorito Pero uno de los que más me gustó Que increíblemente No es de ninguna Licencia muy popular Es El Cinema Palacio Me gusta mucho Porque El cine me encanta Para mi el cine Es Es magia pura Y este Este set Lleva Toda Toda esa parte Puedes Meterte tú A la parte De la De la proyección La dulcería La gala Es un set Que Que me gusta bastante No voy a decir Que es mi favorito Pero Si es uno de los sets Que más me ha gustado De los que He armado Vale Y continuando La segunda pregunta Que esto es una pregunta reto ¿No? Lucas Bros Comenta si Podrías mostrarnos Algo de tu gran colección Sorpréndenos Seguro que tienes alguna cosa Que se nos cae la baba Momento de lucirse Básicamente ¿Qué les muestro? Esto De aquí Creo que son Las piezas Más raras Que hay en mi colección Por ahí hay un video En mi canal Donde Les hablo un poquito De De estas piezas Que Son Prototipos de cera Con Certificado De Autenticidad Estas son como que Las Las joyas De la corona Son Las piezas Que Que Hasta donde tengo entendido Soy el único coleccionista Con este tipo De prototipos Por aquí Tengo varias cositas Que Les puedo mostrar Tengo Por acá Esta Este personaje Es el Maestro Jedi Pong Krill Es uno de mis Personajes Favoritos No tanto Porque Realmente son Gandaya Pero el diseño Del personaje Me gustó muchísimo Y esta es una Prueba de pintura Porque Si se dan cuenta Las Las piernas Están En color blanco Cuando Nunca salieron De esa forma Este tipo De pruebas Se van llevando A cabo Para hacer La alineación Del decorado De cada uno De los personajes Eso es algo De lo que tengo Por aquí Esto también Las figuras Que tengo De Comic Con Ya no quería Extenderme más Pero son piezas Realmente muy Muy bonitas Que estuvimos hablando Hace un momento De las exclusivas Estas son dos De las que tengo En la colección Lo tengo todo aquí Porque estoy Preparando un video Que voy a compartir Con todos ustedes De las cacerías Del año 2020 Ya Ya ha concluido Pero quiero compartir Como que las partes Más importantes Y esto es Lo que tengo Ahorita aquí A la mano Pero sin duda Alguna Estas piezas Son el orgullo De mi colección La verdad Que son muy bonitas Yo me he quedado Con una cara De tonto Nivel Estoy flipando No si Pero es que Esta ha sido Tu segunda reacción Pero es que Ando un poquito Y se le cae la baba Ya de todo Para verlo Es que es ver A bizarro Es ver Las pruebas De impresión Y tal Y es que me peta La cabeza Es flipante Si no me equivoco Charlie Creo que En Instagram Vi El soldado Que tienes atrás Que también Era una especie De regalo Para los trabajadores De Lego Si Si Este es El cascanoes Que se dio En el 2017 Fue Fue el regalo Vayan a ver Ese video Ese video Perdón Los comerciales Pero Ese video Está en mi canal No no vale la pena Me parece un set Bien importante Porque Fue de los primeros Juguetes de madera Que hizo Ole Kir Y El simbolismo Lo que representa Ese set Es De verdad Bien importante Para todos los fanáticos Del Lego Y Tienen que ir a ver Ese video Estoy seguro Que les va a gustar La verdad La verdad Es que es muy bonito Yo vi ese video Me parece muy bonito El cascanueces Está increíble Es que es precioso Y La verdad Es que es una pasada De momento tu colección Y con ganas de ver Pues más de tu colección En tu canal Como has dicho Que vas a subir nuevos videos Pues ya hay con ganas ¿No? De ver esos nuevos videos Sí, sí, sí Y que lo usas ahí Todos esos increíbles Coleccionables Esas piezas y moldes Que nadie tiene Pues enséñalas ahí Compártelas con todos Que es una pasada Muchas gracias Y No, la verdad Que es una colección Increíble Gracias, gracias a todos Y pues esa Esa es la intención ¿No? Más que presumir Siempre lo he dicho Es compartir Ese tipo de piezas Con Con todos Y también demostrar Que no necesitamos ser Millonarios Para Perdón Para ser Buenos coleccionistas Lo El El ingrediente principal De un buen coleccionista Es pasión Por lo que estás Coleccionando Y creo que ese es El ingrediente Que todos debemos tener Ya las piezas Todo lo demás Se va dando Todo lo demás Teniendo esa pasión Va llegando solito Y bueno La verdad que He flipado Me lo he pasado genial De verdad Charly Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros En el podcast Y bueno Ya va llegando la hora En este caso De despedirnos Espero que A todos nuestros espectadores Hoy esto les haya gustado Igual que a mí Y a mis compañeros Seguro que nos ha emocionado Y bueno Alguna cosa que queráis decir Para la despedida O algún mensaje Lo que sea Bueno Como me despido Todos los capítulos Agradecido de poder Compartir Esta pasión Con ustedes Y más hoy De tener a Charly Que tanto para mí Supongo que para ustedes Es un referente Cuando yo arranqué De grande A conocer lo que era Lego Y buscar gente Que compartía Y le gustaba lo mismo Charly fue El referente Número uno Que tuve De habla hispana Y nada La verdad que hoy Poder haber compartido Esta hora O 45 minutos No sé lo que va a durar El podcast con él La verdad que es Un gran orgullo Así que bueno Josh No sé que Que tienes para decir La verdad que Solo tengo palabras De agradecimiento Por no solo habernos Dado el tiempo Para estar aquí Con la entrevista Sino por todo Lo que hemos hablado Es lo que digo Es flipante Todo este mundillo Espero seguir Practicando con él Porque Es que son cosas Que me encantan Del coleccionismo Pero Ves su colección Ves como sabe de todo Y es que es un tío Increíble De verdad Un gran honor Tenerte aquí Seguro que nuestros espectadores También lo agradecen Y de verdad muchas gracias Por este programazo Porque me lo he pasado En grande Charlie Nada bueno Yo también agradecerle También a Charlie Porque es un crack Yo le voy a decir De que Fue uno de Es su canal Junto a otros youtubers También fueron uno De los que me impulsaron A hacer mi canal Lo voy a decir La primicia Y nada Agradecerle Que Que nada Esta oportunidad De estar acá Con un grande Y también a ustedes De estar acá Apoyando el podcast Y acá A mis compañeros A mis colegas Compartir Nuestra pasión Por Lego Que es uno De nuestro gran Fuerte Para nosotros Así que Nada Agradecerles Por todo esto Y bueno Yo mi opinión Ya le he estado diciendo Durante todo el podcast La verdad es que Me ha encantado Hablar contigo Charlie Eres una persona Muy maja Y tu colección Es increíble Ya con ganas De verte aquí De vuelta Una vez más Aquí para repetir Un poco el podcast No se sabe cuándo Pero a ver si Algún día se repite De nuevo Esta gran experiencia Y con ganas De ver esos nuevos Vídeos en tu canal De tus colecciones Y nada Muchísimas gracias Por estar aquí En el En el sexto capítulo De Planet Brick Y nada Charlie No se si quieres decir algo Pues al contrario De verdad Les agradezco mucho La invitación A mi me encanta Compartir El fanatismo Del coleccionismo Sobre todo Lego Lego Es un juguete Que Para mi representa Mucho Y es una parte Super importante Porque hoy en día Veo Veo En mis Suscriptores En todos esos Pequeños Legomaníacos Veo El Charlie De los años 80 Apasionado Por conseguir Los juguetes Ahorrando Por conseguir Algún juguete Por eso es que Para mi Lego Más que un juguete Es Magia Encapsulada En esos Bricks De plástico Y pues les agradezco El espacio Espero que no sea La última vez Y yo Estaría encantado De compartir A lo mejor Un poquito más De la colección En algún podcast Que me inviten En el futuro Y sobre todo También agradecer A todos los que están Detrás de esa pantalla Y recordarles Que Este hobby Tan Sensacional Se ha hecho Para compartir Y eso es El mensaje Que me gustaría Dejar En esta ocasión Dejemos de lado Todas las envidias Las malas vibras El que tiene Piezas más chidas El no Esto es Para compartir Si no compartimos El coleccionismo No tiene Ningún sentido Así que Disfruten Lo que hagan Coleccionen Compartan Y sobre todo Recordarles Que son Pequeños juguetes Para grandes Coleccionistas Gracias a todos Por la invitación Que bonito Por Dios Si la verdad Que si Muy buena palabra Y bueno No queda nada más Que decir Simplemente Las palabras mágicas Pero como siempre decimos Hasta Lego Hasta Lego Hasta Lego Perfecto Buen árbol Buen árbol Buen árbol No queda más No queda más De la hoja Gracias.